Gracias, ahí estábamos hablando con Uruguay. Nos está llamando Darío Lopreide, está en vivo en el móvil de Entre Ríos, está dentro del campo, sigue allí la tensión en el campo de los Echeveres. Estamos con una nota, Darío. Con una nota, Darío. Exactamente, Domi, vamos a charlar con la otra protagonista de esta historia, porque estamos afuera de este campo aquí en Santa Elena. A ver, espera, Darío, porque queremos mejorar el audio, porque se te escucha a vos, se escucha a mí. ¿Hay algo ahí prendido que pueda generar... que se escuche una y otra vez? ¿Hay algo que molesta, Domi? A ver. Ahí está, ahí estás bien, me parece. ¿Ahí estoy bien? Bueno, ¿me escuchás bien ahí, Domi? Se escucha una y otra vez. A ver, arranquemos y vemos si se puede mejorar en el camino, porque salís vos con eco, y salgo yo, y salís vos, y salgo yo, y salgo vos. Tenemos un eco, tenemos un eco, a ver si lo podemos corregir. Estamos aquí dentro de este campo que se... A ver, hagamos lo siguiente, para hacerlo bien, Darío, a ver si podemos generar, arreglar ese eco, mejorarte a vos también en la imagen, y voy a charlar con Confe del tiempo, y después vuelvo con vos, desde Entre Ríos. Confe. Bueno, Domi, está muy cubierto el cielo en la ciudad de Buenos Aires, pero seguramente en alguna cámara del interior del país vamos a encontrar el sol brillando a esta hora de la tarde. En el norte argentino hace muchísimo calor, mientras que acá en la zona central, particularmente en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, tenemos cielo mayormente nublado, y el ambiente está fresco, más parecido un otoño que a una primavera. Tenemos ahora 16 grados con ocho décimas en la ciudad de Buenos Aires, hay por momento alguna que otra lluvia débil, aislada, dando vuelta por la ciudad, y así va a continuar por lo menos hasta las 7 de la tarde. Pero el tiempo va a ir mejorando hacia el final del día. Vamos a empezar la recorrida, y nos vamos, por ejemplo, a un lugar donde hay muchísimo sol, en este caso a Puerto Iguazú. Tenemos en este momento 34 grados con dos décimas, mucho calor, la sensación térmica ni se le imaginan, 42 grados. ¡Hala! La tarde realmente al horno tienen en la provincia de Misiones. 59% de humedad, viento del noreste a 14 kilómetros por hora, y para hoy se espera más calor. Esperá, Confe, que todavía ni la imagen tenemos. Oye, estamos como queremos. Para que ni la imagen tenemos de Misiones. Contanos de acá de Capital, mientras tanto. Sí, dale. Ahí está. No, bueno. Después. No, pará, vamos a salir. Vamos a salir. Estamos muy desordenados. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, directora. Vengan aquí, vengan aquí, nuestros queridos amigos de nuestra tarde. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa. Nos organizamos, nos ordenamos todo con la playlist de la producción. Vamos. Tenemos playlist de la producción para arrancar. A ver, tiralo. Vero lo eligió, Niciolec, nuestra tupu querida. A ver qué eligió, Verito. No me veas que eligió la cortina de nuestra tarde porque me vuelvo loca. Y se pinchó también. Bueno, chicos, vamos a la pausa. Cantamos nosotros, Domi. Cantamos nosotros. Cantemos un tema de Maluma y nos vamos a hablar. No sé qué, quiero ver qué eligió, Vero. Decidnos cuál era y lo traeremos, Vero. No sé. Menos mal que no llueve, Domi, ¿eh? No llueve, no sé. No falta que esté lloviendo. Una gotera acá nos falta, Domi. Sí. Vamos a la pausa, chicos. Después venimos. Después venimos. Sí, joder. En Nissan estamos con...